Bueno, antes de seguir, hay una cosa que a los alumnos cuando tenemos muchos temas los va a echar para atrás que es tener muchos temas y muchos contenidos en cada tema entonces se hace una página demasiado larga y nada más que detener que ir para abajo se aburren ¿vale? eso es así entonces hay un plugin que se llama One Topic Format os pondré el enlace y depende de la versión que tenga de Moodle te lo vas y lo instalas, ¿vale? lo voy a descargar y lo voy a instalar ahí está, venga me voy a mi Moodle y le digo administración del sitio extensiones, instalar módulos externos ah mira, se puede instalar desde el módulo si no, le subo el sí, pero vamos, se puede instalar desde aquí parece bueno, de tal manera como lo he descargado ya, lo voy a subir y lo voy a instalar creo que es un módulo no, 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 es de tipo Format vale, vale venga Format Format ahora sí a ver, ahora sí hay suerte vale vale, voy a instalarlo a ver si hay suerte vale y ahora instalo éxito pues vamos a ver si hay suerte vale, esto no es un problema ahora me voy a ir al curso voy a editarlo a usted el curso mi formato de curso bien temas en pestañas una pena porque solo tenemos un tema pero bueno porque hay muchos temas veréis que es mucho mejor tenerlo en formato pestaña porque solo van a tener cambio de tema por pestaña vale bueno